qué tal señores pues aquí es el siguiente día después de la pesca del bagre y como pueden ver aquí me estoy preparando para hacer un caldito y aquí están todos los ingredientes que voy a estar necesitando para el caldo tenemos unos tomates chile chipotle chile ancho epazote cilantro tres papas zanahorias apio ajo unas cebollas este tenemos este consomé de camarón tenemos mejorana y tenemos epazote y unas hojas de raboer y unas guisal aquí vamos a empezar a prender la alumbre para meter los jitomates chile ancho este y vamos a dejar que ir va ya una vez que ir va lo vamos a meter a la licuadora con el ajo y la cebolla y vamos a esperar a que ir va y nos vemos al siguiente paso ok señores como pueden ver aquí ya están viendo los tomates y el chile ancho ya están ahora lo vamos a pasar a la licuadora vamos a pasar a la licuadora con el chile ancho ok se pone la cebolla el ajo chile chipotle aquí un poquito de calor ok señores pues aquí ya como ven tenemos la salsa ya colada aquí está aquí tenemos la zanahoria el apio, cebolla y las papas en agua ahí está el bagre ahorita vamos a poner un poquito de aceite de oliva aquí en una olla espero que caliente un poquito ok señores pues ya está el aceite caliente vamos a echar las verduras vamos a agrega la mejorana el tomido y hojas de laurel vamos a darle vuelta vamos a esperar que cocine unos 2 minutos esto ya huele delicioso quiero que haya soltado el olor del tomillo la mejorana y el azúcar de laurel ya huele bien delicioso vamos a echar las papas vamos a darle unos 2, unos 3, 4 minutos para que se cocinen un poco después de 3, 4 minutos y esto huele ya riquísimo vamos a echar la salsa y vamos a esperar unos 5 o 6 minutos ya que cambio de color ahora vamos a poner consomé de camarón la sal bien si vamos a esperar que cambie un poco de color la salsa vamos a esperar unos 5 o 6 minutos ok ya que haya habido por unos 5 o 6 minutos vamos a ponerle agua vamos a esperar que hirva y le vamos a poner la cabeza del pescado ok como pueden ver ya está hirviendo le vamos a echar la cabeza del bagre como pueden ver aquí la corté a la mitad vamos a ponerla para que empiece a soltar ese sabor y vamos a dejarla otros 6, 7 minutos y continuamos muy bien después de unos 10, 15 minutos que esté hirviendo a lumbar media ya que estén más o menos blanditas las papas ya podemos echar ya podemos poner el pescado aquí está, mire el bagre ok ya huele bien rico este caldo ok de una vez vamos a poner el epazote el epazote y el cilantro esto le va a dar un buen olor y buen sabor al caldo y como el pescado le bajó la temperatura al caldo vamos a esperar otros 8 o 9 minutos ya que hirva el pescado va a estar rápido ya esto ya mero está señores y huele riquísimo ok señores pues este caldo ya está vamos a apagar aquí el alumbre vamos a servirnos aquí un poquito y un poquito ahí está el pedazo de pescado vamos a darle una pruebadita y un poquito más y un poquito más y un poquito más bien rico delicioso espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle un like dejen su comentario y si no están suscritos suscríbanse para más vídeos nos vemos al próximo